Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a cantar Zogodover Selección Rianza 2007. Es un cupash de tempranillo y caramelo Sauvignon, elaborado por bodegas Hermanos Rubios en Villasequilla, provincia de Toledo, y amparado en el marco de la denominación de origen La Mancha. A la vista presenta un rojo cereza, cereza picota, con el ribete algo anaranjado, muy limpio, muy brillante y con reflejo rubí. Aroma de intensidad media alta, con predominio claro de la tempranillo, donde el batiburrillo clásico de frutos rojos está sazonado por esa patente ciruela, incluso un rastro de pimiento del carnet, y sazonado todo esto muy amablemente y enriqueciéndolo con unos tostados de la barrica muy bien integrados. Ahora mismo es un vino muy apetecible, posiblemente cada minuto que pase agradezca la oxigenación y atemperarse. Pasabocas terciopelado, muy equilibrado, acidez estupendísima, un poco gusto medio, una tonicidad muy agradable. Recomiendo servir este vino en unas copas así, tipo burdeos de cristal fino y en torno a los catorce, dieciséis grados centígrados, y dejando que se vaya oreando y atemperándose poco a poco, y creo que tendrá una buena armonía con queso de media curación, cualquier tipo de estofados y la carne de caza irá estupendamente con él. En cualquier caso, disfrútese siempre, por favor, de buen humor, bien servido y en buena compañía. Salud y mucha mancha. Salud y mucha mancha. ¡Suscríbete al canal!